Yo soy Margarita Cárdenas, soy egresada del Programa de Gestión de Industrias Creativas en LCI y hoy quiero compartirles mi experiencia. Yo nunca pensé que pudiera generar un negocio rentable combinado con mi pasión. En LCI pude encontrar una carrera que me podía formar como emprendedora en áreas creativas, innovadoras, tales como el arte y el entretenimiento, no como en los negocios convencionales. Yo crecí rodeada de música, viendo gente cantar, escuchando música todos los días y solo fue cuando llegué a LCI que pude comprender la importancia de lo que hay detrás de la creación del artista, de los productores, de los fans, de los managers y poder entender cómo poder crear un modelo de negocio a partir de estos. Tú también puedes hacer parte de esta gran industria creativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!